5.7 Señores, se abre la tribuna del mañanero para permitir que un grupo de personas, de ciudadanos limpios, transparentes y delincuentes, en un solo colectivo, traigan aquí un conflicto un conflicto cuasi penal, ¿no? Y también de materia civil, como debe ser, vienen a plantearlo aquí a la tribuna del mañanero. Aquí tenemos, para introducir el conflicto que habrá de plantearse sobre esta mesa, al abogado Petete, abogado del pueblo. Muchas gracias. Abogado Petete. Qué bueno que llegó, magistrada, porque habíamos parado por usted. Pero bueno, magistrada, y esa maleta, magistrada. Unos expedientes que estoy estudiando. O sea, algunas personas que en este año van a caer porque van a caer. Ok. De lo que se van. Primeramente, magistrada, ustedes me trajo aquí, o sea, un hombre enfermo. Yo les juro, por los huesos del boli. No, no, por favor. No, porque es que me quieren acusar que yo dejo entrar a este hijo estúpido. No, para la galleta. Manolo, si yo estoy defendiendo, yo me retiro. No, usted no va a parte. Eso no te puede. Yo era el menos indicado país. Respeto para la magistrada y el abogado aquí Petete. ¿Cuál es la situación, abogado? Tú sabes que yo soy el abogado del pueblo. Sí. Siempre defendiendo a quien se lo merece. Por eso este señor está 30 y yo entiendo que de lo que se está acusando ahora no es justo. Magistrada, con el mayor respeto que ustedes me merecen, la magistrada está acusando aquí a mi defendido de que él es el que está dejando entrar a los animales y las almas a la victoria. A la victoria, sí. Y yo, no es así. Sí, es así. Le tenemos ya. Queremos que, por favor, al presidente, queremos pedirle que se haga pronto lo que es el nuevo código penal para acumulación de penas. ¿Qué es el tanto código que usted quiere, magistrada? Acumulación de penas. La aprobación de la reforma. Sí. Sí, al código penal. Ya que este señor que está aquí es el encargado de estar introduciendo animales, ya que no pueden introducir damas, entonces están... Por mi madre que yo no fui, magistrada. Le estoy diciendo que no. Manolo, en contra de la cadena, que este señor es un ladronado. Manolo, yo lo que estoy entrando en animales, porque como ustedes saben, yo tengo una perra que se llama Mis Tetas. Entonces, es un animalito que yo quiero ver. Yo soy amante de los animales. Pero que no se puede. Entonces, si todo el mundo está jugando con Mis Tetas, allá no se puede permitir que la gente sea feliz, porque la victoria es un barrio. Sí, sí. Allá estamos todos contentos, ¿verdad que sí? Entonces, hemos metido, verdad, contrabando, porque en estos días metimos un gallo en una maicena. ¿Un gallo? ¿Qué te parece? ¿Cómo un gallo en una maicena? Lo disfrazamos y llevamos un pote de maicena y era el gallo que estaba abajo, porque allá peleamos con gallos. Con un dedito de novia. Alma no estoy metiendo. Lo que estoy metiendo es animales, porque todo el mundo necesita una compañía. Yo, por ejemplo, tengo a Mis Tetas. Esa es la perra que usted entró. A la perra. Esa es la perra. La chihuahua, a la chihuahua. La perra realenga. No, 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 Mis Tetas, Mis Tetas. Pero, perdón, entonces, abogado, usted representa al caballero. Sí, yo represento al caballero. ¿Usted, magistrada, acusa al policía? Al policía. Sí, de que él es el que está cogiendo su moñita por atrás. Padre santo. De complicidad con aquí, con el imputado, ¿no? Yo no tengo que ver nada con el caballero aquí. Lo mío es con mi defendido aquí, que está a 30, y con mi teta. Sí, porque yo defiendo a su perra. Yo lo defiendo a los dos. Sí, yo lo defiendo. Pero mi pregunta es, ¿usted le gustaría que de paso se condenara al policía, no? No, conmigo no. ¿No? Conmigo no, porque yo no vi. Sí, ejemplo, yo lo dejé entre un cangrejo, con una corredita. Eso sí, yo lo dejé entre un cangrejo. Un cangrejo. Sí, eso sí, yo lo dejé. ¿Usted da testimonio real de que no es cómplice del contrabando que se está metiendo? Mi hoja de servicio lo indica todo. Yo voy a pedir la pensión porque me tengo que operar. ¿De qué? Es una cuestión de aquí abajo. Es una cuestión de hombre. Esa es la cuestión de hombre. Es una algo de hombre. Que yo soy inocente de este, cualquiera te da un tambor. No, que se la pegue. Que la majestrada, que no soy yo. Que le pegue la tambora, para yo aplicarle la ley de la tambora. ¿Y cuál es la ley de la tambora? ¿Ustedes no conocen ninguna de la ley de la tambora? No. La 779.874 del artículo número 20, modificada por la 76, que habla sobre todos los delincuentes de este país, que roban y roban y no caen presos, que dice que por más dinero que usted tenga, igual que un rico, usted muere aquí, que no es lo mismo llamar al diablo, que verlo llevar. Y ahí es donde entra el pueblo y dice, ¿y este quién lo paga? Esa es la ley de la tambora. Si es cierto, debemos también de no permitir a mujeres que vayan con peluca. ¿Y por qué? Sí, porque la peluca la están dejando allá, la derriten y con eso hacen un arma de fuego. ¡Oh, Dios mío! Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con peluca derretía? Sí, tú sabes que eso es plástico. Sí. Con ese plástico lo dejan ahí y hacen un arma blanca. ¡Wow! Un arma de bolita. Ok, es cierto. Pero estoy consciente que él nunca ha puesto la mano para pedir. No. Nosotros se lo hemos metido por atrás siempre. No, no, yo. El dinero. Pero espera. Vamos hablando de la moñita. Espera. Que usted no ha caído en su zona de confort, usted todavía no está. Pimpoyo. A usted le quiere de la boca. No ha entrado su... Mira, le voy a dar una galleta que le voy a partir el hígado en dos. Yo... Me gustaría que le dé una galleta. Pero me está acusando inocente, men. Pero me gustaría que le dé una galleta. Mira, que se muera yo. Ah, pero yo me preparé anoche para defender a este delincuente. Ah, ¿qué dije? Si era de una galleta que... Le aplico la ley de la galleta. ¿Cuál es la ley? La 70.879.471 del paráfono número 20 que dice que son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos del nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes de que hagan maldades y traiciones. Y ahí es donde está el pueblo y dice... Y este, ¿quién lo paga? ¡Dásela! ¿Ha habido algún... Ustedes se han apareado en algún momento, usted y el policía? No, no, no. Nosotros tenemos poco espacio para dormir. Acuérdense que dormimos día en una cama y nos agarramos uno adentro del otro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! El último es el que sufre. El último es el que sufre. Y mi teta abajo. Como un pincho, como un pincho. No, no, pero el último es un corrupto, ¿sabes? Es un preso corrupto. Sí, pero me tiene a mí de abogado. A él no se le va a cantar. Después de esos 30 años, él va a cumplir sus 30 años. Mira, que se muera alguien, que ya está muerto. ¡No, no, no! Que yo soy un hombre decente. Maestrada, mire. Por Ivón, que señorita. No, pero... No, 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 no. No, 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 no. Pues vas a seguir siendo castigado. Es mejor, es mejor para aplincarles a él. Menala, nosotros llamamos... Por la virginidad de las mujeres de repelpero. Júre. Anda, diabos, me jodí. Me jodí. Ay, Dios mío. Cuántas vidas era ella, y cuántas vidas. Y el pero ni el camarón. Todas, todas, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué la que alguna vez te digas? Esa no es el tema. Me estábamos a decir no a mí. Esa es la que está repartida Ah, está hablando con el que debe hablar Mano, lo vamos a seguir con mi teta Mira, se está cometiendo un abuso Llamamos al de los derechos humanos Que venga a defendernos Porque los animalitos nos pueden sofrir Cuando fueron a incautar El día de ayer A los animales A mi teta la jalaron Entonces la jalaron para afuera Y me la maltrataron Había una anaconda también Que era de uno de los pájaros que está ahí Que también se la maltrataron Y hay pájaros Sí, incluso Yo le entré un día a dos erizos Dice que paracasen Pero lo único ¿Qué dijo un paracasen? Él sí Él me dijo A lo mejor está en dos erizos Y yo traje una funda Y él se arranca con ellos Eso fue lo que le pasó Y qué malo de coba se hace así Y qué El erizos Como lavando un biberón Sí Eso es lo único que yo entraba Un cangrejo amarrado con una soquita Y dos erizos ¿Qué le dan a cambio a usted Por hacer ese tipo de contrabandos? No, porque yo Se lo paren por atrás El dinero de la moña Por eso para vivir Esa cosa Pero el maestrado Hacerle un llamado también A Yanalain Que por favor Que no Que allá no vamos a dejar pasar Jabón líquido Que se empasta Que se pasa el jabón ¿Y jabón líquido para qué? Sí, porque él teme que se le caiga El jabón líquido se derrama Y ahí se queda Pero el jabón en pasta Hay que bajarse Y ya tú sabes Ya se engana la hija Proteto Proteto Señoría Proteto ¿Por qué? Yo creo que si él quiere su jabón entero Usted debe de dárselo Ajá Si él Usted no sabe los años que va a durar ahí todavía ¿En pata o en bola? Que se lo pasen en bola Ajá Que se lo pasen en bola Bueno En bola Yo lo que quiero que usted diga aquí en este programa Que mi defendido es inocente Si no nos vamos a ir Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias Bueno Yo Defiero de su participación Difiere Eso mismo No vamos a pelear por una imagen Manolo no interrumpa la maestra Es que si es culpable Si es culpable Y será condenado Y le va a caer todo el peso de la ley Le aplico el peso de la ley Ay ¿Cuál es el peso de la ley? ¡Ah! ¿Cuál es el que anda conmigo? Oye Tú vayas aquí para tu casa Tú estás 30 Pero tú vas para tu casa De aquí Yo lo voy a que mi mamá te enferma No, no, no Aunque él sea un preso Y un delincuente Yo creo que un abogado Que le digo al condenado Al que él defendía Dijo Yo lo que quiero es que te condenen A ver qué ellos van a hacer Ajá A ver A ver qué van a hacer Pero Que te canten 30 A ver qué ellos van a hacer Pero la ley La ley del peso de la ley Esa es la mil millones 871 mil 574 Artículo número 20 Doblando ahí por la 27 de febrero Dice Que mi preso Tiene derecho a la vida Y a la protección Mediante la implementación De políticas sociales Públicas y efectivas Que permitan su desarrollo San y armoniosos En condición digna Para su existencia Y que el preso número 9 Ya la van a condenar Y que antes de amanecer Se lo van a lamper Y ahí donde está el pueblo Dice ¿Y este? ¿Quién lo paga? Pero usted se sabía ese artículo Hoy no era abogada Hoy no era abogada Eso lo sabe Ya tiene que saber También me sé de que Cada robo Sí Cada robo Tiene Dígalo magistrada Dígalo Sí ¿Cómo es? No Dígame usted Que la magistrada Dejó el librito Yo lo tengo aquí El librito Ya la edad De la magistrada La pobre Está chocaíta Los dos morciélagos No te lo voy a centrar Dice Para fumar No señor ¿Cómo para fumar? Una envió un parón Me pidió Dos morciélagos ¿Cómo para fumar? Para ayudar No lo fuma él No puedo Que los morciélagos Y que permita Que todo ciudadano Sea protegido Bajo bienes Que le comunen Y le compitan En una sociedad Equitativa Como la que tenemos ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Espérate Quítate la ropa Y dásela a él Te estoy pasando el bigote Vamos a terminar esto Con lo que es Un Por ahí Miriam se va Por ahí Miriam se va Un por ahí Miriam se va Ahí sí Mandarle un saludo A A Carmel Estetti A José Luis Rodrigo Un beso y un abrazo Muy bueno Muy bueno doctor Muy bueno A Franklin Javier Allá en Boston Por la cooperación Gracias Ah Se está cooperando Si le estamos haciendo Una casita A una señora Que la necesita Y él ha cooperado Muy bien ¿Y cuál es la señora? Se llama Doña Luisa Allá en lo que es El Toro de Baní Eso es en guerra Tiene una casa Rodeada de zinc Y se la estamos haciendo Mitad de blog Ah que bien Entonces vamos a Eso no será Sal palo frito No 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 vamos a estar Muy serio Una salsita palo frita De palo muy serio A entrar Respalta Ah muy bien Muy bien Que bueno Hermosa Hermosa iniciativa Adelante Por ahí Miriam se va Una, dos y tres Por ahí Miriam se va Y me dijo Yana Lain Por ahí Miriam se va Que lo saque de prisión Por ahí Miriam se va Porque al preso ¿Qué le dicen? Por ahí Miriam se va Yana pásame el jabón Por ahí Miriam se va Con el rico hay preferencia Por ahí Miriam se va Aquí lo digo y lo grito Por ahí Miriam se va Si el rico tiene dinero Por ahí Miriam se va Por ahí Miriam se va Todos le llevan su cuerito Por ahí Miriam se va Yo no dejo entrar las armas Por ahí Miriam se va Lo digo de corazón Por ahí Miriam se va Quiero ver cómo es la vaina Por ahí Miriam se va Si cae preso un presidente Por ahí Miriam se va Gracias